... ... Magda Solé, que es directora del Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, es miembro del Board de Eurotas y es mi compañera sentimental desde hace muchísimos años. Y Viajera Incansable con Olos Chamanic Expeditions, que también hablaremos un poquito. Y ella os va a hablar de la importancia del training en la supervisión en la esfera transpersonal. Os tengo que decir que he aprendido mucho de psicología durante estos años navegando juntos. Aquí tenemos a Magda Solé. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que pensaba hablar la última porque pensaba, si no habrá tiempo y no tendré que decir nada. Pero, finalmente, tengo muchas ganas de hablaros de formación en transpersonal. Esta mañana alguien ha preguntado, ahora no lo veo, en general, ¿está? Precisamente por la necesidad de formación en transpersonal. Yo me remito a la formación del chamán. Precisamente por la necesidad de este entrenamiento. Me remito. Me remito. Voy. Hace un poco que tengo. Hace muchos años me dedico a la investigación, a preguntar a los chamanes. Desde muchos años hace, me dedico a investigar a los chamanes. A preguntar a los chamanes. A preguntar a los chamanes. ¿Cómo han llegado a chamanes? ¿Cómo han llegado a chamanes? A todos. A todos los que encuentro, siempre les pregunto lo mismo. A todos los que me encuentro, siempre les pregunto lo mismo. Y esto es lo que me da una idea de cómo tiene que ser este terapeuta transpersonal. Y esto es lo que me da la idea de cómo este terapeuta transpersonal debería ser. No porque pretenda que un terapeuta transpersonal vaya a ser un chamán. No porque pretenda que un terapeuta sea ser un chamán. Dios me libre. Dios me libre. Nunca una protección tan alta. No tengo esta gran intención. Esto responde al gran respeto que yo siento por el chamanismo y por los chamanes. La conclusión es que el terapeuta transpersonal lo que debe, lo que tiene, a lo que se dedica es... Es justamente ayudar a revelar el interior de cada uno de nosotros. Lejos de ser el protagonista de la terapia, simplemente es el ayudador, el facilitador, el acompañador. Para revelar este ser espiritual que todos tenemos dentro. Dentro, por decir, algún lugar. No sé muy bien dónde está. Fuera, arriba, abajo. No sé. El ego, el narcisismo, el ego del terapeuta, preguntaba a alguien esta mañana. Someone asked about narcissism and the ego of a therapist this morning. Simplemente tiene que haber un trabajo previo, fundamental. De terapeuta, para dar un paso atrás con su ego. Y precisamente dejar espacio para dejar revelar este ser espiritual. Yo estoy enamorada del título del libro de Bernadette, el primer libro de Bernadette. En francés, algún día lo traduciremos en español. Que viene a decir, curar el ego para revelar el ser. Para mí, este es el trabajo del terapeuta. Para mí, este es el trabajo del terapeuta. Pero, el ego del terapeuta y el ego del... Yo, hace tiempo que he dejado de llamarles pacientes. El ego del terapeuta. Precisamente como... Reconocimiento de otro concepto muy transpersonal. Quizá muy conocido por algunos. De un concepto. Quizá conocido por muchos. Que es el curador interior. La sabiduría interior. La sabiduría interior. La sabiduría interior. La sabiduría interior. Es esto a lo que nos tenemos que dedicar. Esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo conseguirlo? Probablemente gracias a grupos, a equipos, de trabajo. ¿Cómo conseguimoslo? ¿Cómo conseguimoslo? Probablemente por estos grupos y equipos. Grupos de formación. Y este grupo que hemos creado en Neurotax. En este grupo que hemos creado con Neurotax. Con la intención y la pretensión de encontrar una línea terapéutica común. que llevamos muchos años reuniéndonos tres veces al año, discutiendo, encontrando puntos en común. No siempre nos encontramos figuras críticas en el grupo, afortunadamente. ¿Tenemos figuras críticas en el grupo? No siempre, no siempre. Afortunadamente, siéntate. Ah, como si es. Afortunadamente. Tenemos figuras críticas a veces. ¿Tenemos figuras críticas en el grupo? Justamente para encontrar estas líneas, estas líneas de trabajo. O sea, el grupo, digamos, es el que nos va a dar el consenso, la garantía. Precisamente para encontrar estas líneas comunes. El grupo es el que nos dará este consenso y la garantía. De que vamos en una buena línea. De que vamos en una buena línea. De que vamos en un buen camino. De que vamos en una buena línea. Bien. Dicho esto, hablaros quizá más, ahora ya, de cosas más concretas. De trabajo más concreto que estamos realizando. En Eurotas y en Barcelona. En el Instituto de Psicología Transpersonal. Donde hemos creado una formación, un máster. En psicología y psicoterapia transpersonal. Muchos exalumnos y alumnos actuales estáis aquí. Hello, former students or alumni are here today. Estamos también a punto de presentar y presentamos en esta ocasión una formación en respiración, en respiración transpersonal. Sí, estamos presentando en este momento. Estamos presentando ahora y vamos a lanzar un entrenamiento en transpersonal. Transpersonal breathing. Redford. Redford. Que hemos pedido a Bernadette si podía apadrinar, junto con Vladimir y Ludmila, que son los tres formados en respiración orotrópica dentro del grupo. Y iniciar, digamos, este grupo de trabajo específicamente en respiración. Para lo cual, pues me encantaría contar con la colaboración de algunos colegas presentes y no presentes, pero sí expertos en la materia que se encuentran o encontraban en la sala, aunque no estoy viendo. I would like to count on some of the experts that were before here in this room and are still here. Hablaros también de los próximos proyectos. Hablaros de, bueno, hemos hablado de San Petersburgo del 2018, pero antes, en el 2017. Eurotas está preparando sus conferencias. To talk to you also about the future projects with Eurotas, like we have spoken about the conference in San Petersburgo, which will take place in 2018. But before, we will also have... Praga. Praga. ¿Y esa es otra conferencia? Sí. Another conference in Prague in September 2017. Y, posteriormente, en París en 2019. And then in Paris en 2019. Y, noticia, Barcelona 2020. And then Barcelona in 2020. ¡Bien! Y contamos con todos vosotros, evidentemente con el equipo de Eurotas. Tanto a presentar, o como a ayudar, o como voluntarios, o como público, o como cada uno sienta. You can come to present, or to assist, or collaborate, or whatever you wish to do, or you feel. Otros proyectos que tenemos, que después os hablará más extensamente Jaume, son los viajes, los viajes de Olos. Another project that we have, which Jaume will go deeper into later, are the shamanic journeys. Sí, shamanic journeys, shamanic expeditions. Expeditions. Viajes shamanicos que están dentro del cuadro, dentro del currículum de la formación. Shamanic journeys, which are also within the currículum, where the training framework, the master, the master de psicología, pero abiertos, abiertos a todo el mundo. But also open to the public. Después les hablas tú, hablas tú de las fechas, exactamente. Pero sí, que me gustaría también hablaros de un nuevo método que también vamos a iniciar en breve. But I would also like to share with you a new method that we will launch shortly. Llamado shamanic activation. Which is called shamanic activation. Que tendrá lugar dos veces al mes, durante dos años, tres horas. Will take place twice a month during two years for three hours. Que sería como un punto de encuentro entre el coaching y el shamanismo. Which is like a meeting point between coaching and shamanism. También lo vamos a desarrollar en la web, para aquellos que podáis estar interesados. We will also put it in the web for those of you who are listening. Bien, no quiero ocupar más tiempo, porque me gustaría pasar al turno de preguntas y que podáis ampliar y pedir a todos los ponentes aquellos puntos que queráis o que deseéis ampliar. I don't want to take any more of your time, because I would like to pass on the mic for Q&A. If anybody has any questions for the... Pues muchas gracias por vuestra atención. A ver. Gracias. 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 Gracias.